¡Gracias! Vuelvo a estar con alguien por estar Aunque yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Te di lo que tenía para dar Tú fuiste sola igual que los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te vas Oh, sí, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? ¡Qué estúpida que fui! Oh, no, no volveré a equivocarme más Ni inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscaba No volveré a equivocarme más No volveré a equivocarme más No volveré a equivocarme más No convertaré amores de cristal Cien años de soledad 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 ¡Gracias!